del tiempo. Estas facultades son la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAXO, sede de Ecuador, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Maestría en Urbanismo de la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Federal de Río de Janeiro. El acto de entrega de los certificados, que bueno, de acuerdo a las pautas que nos dicta la emergencia sanitaria, es por el momento virtual, pero bueno, ya tendremos instancias presenciales en otros cursos y en otras actividades que desarrollemos y como prolongación también de esta, pero también hay que agradecerle a la virtualidad el poder haber hecho posible esta comunicación tan fuerte entre mucha gente de América Latina que quizás en otras condiciones no hubiera podido efectuarlo. Y este acto va a estar iniciado por una pequeña conferencia a cargo de, disculpame por lo de conferencia, te estoy poniendo Patricia en un compromiso, pero unas palabras respecto a la cuestión que fue esencial en el curso, el espacio público y el género, por Patricia Ramírez Curi de la UNAL. Luego va a seguir un sentido homenaje a Vera Hassan, y bueno, lo cual realmente nos hace absolutamente increíble esto de haberla perdido tan pronto después de este curso, y bueno, realmente nos toca lo más profundo de la emoción, lo que nos ha pasado con Vera. Y luego proseguiremos con la entrega de certificados y las palabras de cierre que estará a cargo de Fernando Carrión. Patricia Ramírez es catedrática de la Universidad Nacional Autónoma de México. No tengo acá, digamos, un error mío, tu mío, Patricia Ramírez, pero entre otras cosas es la autora de un excelente libro sobre el espacio público en la Ciudad de México, la coordinadora de un excelente estudio sobre el espacio público en la Ciudad de México que hemos tenido ocasión de recibir y de presentar hace algunas semanas. Así que, Patricia, te dejamos con la palabra, y agradezco muy especialmente a estas universidades por habernos permitido como Mastigo de Urbanismo ser parte de esta actividad y, sobre todo, a todas, y obviamente también a alguno más, a todas y todos, especialmente a todas las que han hecho posible, desde la docencia y desde el cursado y, digamos, ser parte de este curso como estudiantes, la realización de este curso de Ciudad de México y el espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, también. Pues me da gran gusto esta celebración que nos reúne nuevamente y tener la posibilidad de presentar algunas palabras sobre este curso que yo realmente agradezco como académica y como persona por todo el aprendizaje implícito en esta experiencia. Se trata de una experiencia inédita que, entre otras cuestiones, en un contexto muy complejo de pandemia en nuestros países y ciudades, abre la posibilidad de un curso que, a su vez, abre un espacio de comunicación entre participantes de países y ciudades de América Latina, esta situación me parece muy significativa. Además, esto se impulsa con la participación colaborativa de nuestras cuatro universidades, pero al mismo tiempo, con el compromiso de quienes participamos de poder llevar un proceso de interacción de nuestras propias experiencias, aprendiendo de ellas. Un segundo aspecto es el reconocimiento de la importancia de relacionar ciudad-género, espacio doméstico y espacio público. De incluir en el debate político, social y académico, esta relación anclada por el concepto de espacio doméstico que es un espacio, es un concepto, es una categoría que surge como categoría anclaje. Tenemos mucho que discutir sobre ella, pero finalmente es una categoría que yo entiendo como vinculante entre la experiencia de lo público, culto, íntimo, familiar y esa experiencia del espacio público, que es ese lugar común abierto y accesible teóricamente, ¿no? Y que ni uno ni otro es a tal grado, ni uno es refugio y resguardo, ni el otro es libertad. En fin, nos puso a dialogar entre todos sobre estos conceptos que pienso yo anclados con lo que significa el espacio doméstico en estas circunstancias que estamos viviendo. Y finalmente, el último punto es este aprendizaje compartido de llevar un taller en el espacio virtual, abriendo un espacio público de debate, de interacción entre integrantes de un grupo diverso, diferente y muy heterogéneo, que cruzamos experiencias, libertades y necesidades. Me atrevería yo a decir que verbalizamos e intercambiamos y que, bueno, nos falta tiempo para continuar y eso es bueno desde mi punto de vista porque abre la posibilidad de seguir este intercambio y comunicación. Felicito mucho a Valeria y la organización a mis colegas que participaron. También es un gusto. Los estudiantes que recibirán sus certificados y que compartieron con nosotros y depositaron su confianza y se unieron a este compromiso de, pues, de tener voz de un lado y del otro y de distintos puntos de nuestra región latinoamericana. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Patricia, por tus palabras. Ahora voy a ceder la palabra a Pedro Abramo. Como ustedes saben, él es economista, es profesor e investigador en el Instituto de Investigación y Planificación Urbana y Regional de la Universidad Federal del Río de Janeiro y nos acompañó en el curso como parte del taller 4 de Vivienda y el Habitar junto a Vera Hassan y en esta ocasión hemos visto que es justo rendirle un homenaje a Vera y la hemos dejado en manos de Pedro. Adelante, Pedro. Gracias, Valeria. Hoy es un día de celebración, pero también es un día triste porque en esta celebración nos falta una persona muy, muy querida que es Vera, que compartió el curso con nosotros, compartió el taller con nosotros, pero yo tengo certeza absoluta que Vera está celebrando. Yo hablo de Vera en el presente. Vera está celebrando. Vera era una entusiasta de ese curso y seguramente está ahí dando sus risadas, feliz, mirando a todas nosotras desde la constelación del cielo. Por tanto, yo me recuso a introducir tristeza en el día de hoy. Y por tanto, celebro, porque Vera está con nosotros. También está con nosotros su compañero Adelton, que va a decir una palabra al final del vídeo que preparamos para Vera, y Valeria, que es su hermana. Bueno, gracias Valeria, gracias Adelton por compartir con nosotros este momento. Es un momento que queremos que sea un momento de alegría, pero un momento de delicadeza como era Vera. Y Valeria, yo no quiero me alongar mucho, yo creo que el vídeo habla por todas las palabras. Es con mucha honra que vengo a participar de este evento y prestar homenaje a mi hermana Vera Azen. A Vera era una persona de muchos talentos y muchas profesiones, pero antes de todo era una gran humanista, que colocava las causas sociales siempre a frente de sus trabajos. Teve la oportunidad de organizar este curso sobre una causa tan premente como la cuestión del género y de las mujeres en las ciudades latinoamericanas. Sua partida tan abrupta y prematura nos trae la responsabilidad de propagar sus ideas, sus ideias, y así espero que todos los alumnos que participaron de este curso tengan suceso y reverberan estas ideas. Gracias. No fue una ni dos, fueron muchas veces. A Vera siempre me llamaba para hacer cosas increíbles. A Vera siempre me empurrava para fuera, en mi zona de conforto, con mucho cariño. A Vera llevó mi sorriso, a COVID llevó a Vera. Esta perversidad, apelidada de gobierno, llevó a Vera, llevó a nuestros sueños, llevó las risadas con las cuales juntos aún enfrentaríamos el mundo. Só nos resta honrar la memoria de Vera y resistir. Con Vera siempre tuvimos muy buena relación. Estudiamos juntas en ProUrb, trabajamos juntas en la Católica de Río, éramos vecinas. Vera era una persona muy integradora y generosa con su trabajo. Y además siempre estaba muy actualizada con todo lo que pasaba en nuestra área de trabajo e investigación. Siempre estaba involucrada en temas muy relevantes como la accesibilidad, la arquitectura humanitaria. En los últimos meses pudimos compartir bastante a raíz de su invitación para el curso Género y Ciudad. Y siempre estaré muy agradecida por haberse acordado de mí para este curso. Y me quedo con muy buenos recuerdos de todo lo que pudimos compartir y especialmente por nuestros últimos días juntos. Vera querida, voy a siempre me lembrar de usted, con su agarra, determinación, generosidad, su energía, su acolhimiento. Siempre con un proyecto nuevo, una idea nueva, buscando una parcería, con un sorriso en el rostro, una parcería adecuada a aquel proyecto, a aquella idea, a aquel nuevo desafío. Cuando nos volvamos al campus, Vera, usted va a estar con nosotros, en nuestra memoria, en todo lo que usted construyó y desejó para nuestro campus de la PUC. Hola, soy Marcela Abla, del día de janeiro. Y conocí a Vera en la Universidad PUC, donde yo estudié. Vera no ha sido mi profesora, pero después de graduada, regresé a PUC como profesora. Y allá estaba Vera, siempre, cercada de muchos alumnos y alumnos, tanto en el escritório modelo, como en sus clases, sobre arquitectura humanitaria, la arquitectura que piensan las personas, que es cercana a la vida y al género. Entonces, creo que su semilla se queda con todas estas alumnas y alumnos que tienen un cariño y tendrán para siempre, un camino muy grande por ver a Raquel. Yo soy la profesora María Elena Zamora y estoy aquí para hablar de la querida profesora Vera Hazan de la Pontificia Universidad Católica del Río de Janeiro. Perdí y perdemos a una persona que pensaba, con su trabajo, con su voluntad, en cambiar el mundo, en especial para los que más sufrían. Ella está con nosotros ahora y sus ideales son los nuestros. Hola, soy Vera Zan, estamos muy entusiasmados con la posibilidad de un intercambio de los basados en diferentes experiencias latinoamericanas. Creemos que los productos del Tahrer pueden, de hecho, ser muy interesantes. Nosotros esperamos por sí. O unas falencias en cómo se está concibiendo la vivienda actualmente. Todo esto, justamente, visibilizar lo que es el papel de las mujeres en este proceso. Decidimos en que es un tema en el que estamos muy interesadas todas como cómo se han transformado los espacios domésticos en este momento de pandemia. Nuestro trabajo, sobre todo aquellos que, bueno, pues, en el caso concreto de México, se ha hecho un elemento nuevo en la discusión de la propia arquitectura. Vera, a los pocos días después de perderte, nos encontramos con esta frase. Las hojas de un árbol son muchas, pero la raíz es una sola. No sabemos si fue otra enseñanza que nos dejaste. Nuestra eterna maestra, pero nos gustaría pensar que desde tu eternidad nos recuerdas lo más importante, sembrar siempre. Fuimos al mar para honrarte y al poder renovador de las mareas tiene todo que ver con la forma en que viste la vida y la arquitectura en una eterna relación de intercambios, encuentros. Como las olas van y vienen y el cielo encuentra la línea del horizonte sin conflicto. Gracias por todo, por el último recuerdo y por estar siempre aquí. La solución no puede ser apartar y si integrar. ¡Gracias! 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 Adalton, Adalton es el compañero de toda la vida de Vera, el padre de sus hijos. Levanta aquí ahora, rápido. Levanta aquí. Esta acá es el niño, hijo de Vera, es la cara de Vera. Con pesar y con tristeza, pero agradezco a todas y todos por esta habla tan singela para homenajear a mi Vera, nuestra Vera. Sí, yo no quiero me alongar mucho, pero me agradaría hablar que la Vera era una mujer de lucha, era una mujer que en su maestría ya pensaba, hacía los estudios con generosidad sobre la accesibilidad a la ciudad, ciudad para todas y todos. En su tesis de doctorado, ella va adelante con la propuesta de hacer pontes, no pontes solamente físicas, pero pontes simbólicas, pontes de solidaridad entre los pueblos. La Vera siempre fue una mujer adelante de su tiempo, siempre fue una mujer que no hablaba no, se hablaba sí a todas y todos. Y, infelizmente, la negación, las políticas de derecha, la ignorancia y la necropolítica ha llevado millones y millones de personas. En Brasil, 650.000 personas. Es el tiempo para nosotros hablar de lucha y de lucha por la patria grande, por la patria libre, por nuestra Latinoamérica y por todas las posibilidades que tenemos de luchar. La Vera es un legado siempre con generosidad, siempre con alegría, siempre con mucha fuerza de voluntad a luchar para hacer un mundo mejor. Agradezco mucho a Bianca, agradezco mucho a todas y todos, a Pedro, que conozco hace cerca de 30 años, y yo quiero que cada una y cada uno acá lleve adelante la lucha por un mundo mejor, siempre pensando en nosotros, pensando en las otras. Y yo voy a finalizar, terminar acá. Y agradezco a todos por la posibilidad. Gracias a ustedes. Gracias, Adalto. Valeria. Muchísimas gracias, Adalto. Muchísimas gracias, Pedro. Comentarles que uno de los tomos de la publicación de Ciudad, Género y Espacio Doméstico, en el cual estamos trabajando, va a ser dedicado a Vera, justamente en su honor, y su hermana Valeria nos va a hacer una pequeña presentación de Vera Hassan para incluirla en el libro. Bueno, continuando con lo que nos toca ahora, como no podemos hacerles la entrega presencial a todos ustedes los certificados, en este momento debe estarles ya llegando uno por uno, de parte de Flaxo, los certificados a cada uno de sus mails. No duden en que si existe algún tipo de problema con los datos de los certificados, me lo comentan y pues lo coordinamos con Flaxo para hacer cualquier cambio. Teníamos dos modalidades en los certificados, el uno era aprobatorio con un producto final, que son 60 horas, y el otro pues también darles un certificado a las personas que participaron asistiendo, que era de 40 horas. Así que más bien lo que a mí me queda es agradecerles por su asistencia, la confianza, también la paciencia de haber estado con nosotros. Felicidades, son 60 horas, creo que bien ganadas, bien discutidas, y para mí un gusto enorme conocerles, y por supuesto reafirmo con esto mi apuesta por la educación continua, y sobre todo para los que estamos en estos espacios académicos, más allá de las publicaciones y más allá de los títulos, pues siempre conocernos va a ser un gusto gigantesco. Yo más bien le dejo la palabra a Fernando, quien pues hará un cierre, y después podemos abrir las opiniones de cada uno de nuestros asistentes. Así que Fernando, adelante. Está apagado el micrófono. Muchísimas gracias, Valeria. Un saludo cordial a todas y a todos en esta reunión absolutamente formal, claro que virtual, de culminación del curso Género Ciudad y Espacio Doméstico, que se ha hecho con la finalidad de entregar las certificaciones de aprobación del curso que hemos hecho. Es una experiencia, como decía Patricia, absolutamente inédita, porque hemos logrado también, como decía Marcelo, fusionar cuatro instituciones universitarias de América Latina para impulsar un proyecto de una magnitud que, la verdad es que nosotros mismos no lo pensábamos que iba a ser tan importante. Hemos juntado profesores y profesoras de nueve países de América Latina y estudiantes que provienen de doce países de América Latina. Una de las cosas que vimos en la evaluación del curso es que hoy día ya no tiene mucho sentido desarrollar prácticas docentes con profesores locales y estudiantes locales. Y eso surge de esta maravillosa e inédita experiencia de tener toda América Latina prácticamente como profesores, profesoras y estudiantes. Esto nos ha permitido tener un curso con una estructura con quince conferencias magistrales y con cuatro talleres donde hemos tenido la posibilidad de profundizar un poco más los temas y discutir y, además, también investigar. El curso este, si bien se cierra hoy día, no se termina porque, como decía Valeria, viene ahora todo el proceso de publicación que ya estamos impulsando y que Valeria justamente lo está coordinando. Van a ser dos publicaciones, dos libros, uno justamente de las quince conferencias y otro de los trabajos desarrollados en los talleres. De tal manera de que este cúmulo de conocimiento que hemos producido en este curso va a tener un eco mayor, va a tener una difusión mayor. Quiero también agradecer a la UNAM en México con Patricia Ramírez, a la Universidad Federal del Río de Janeiro con Pedro Abramo, a la Universidad Nacional de Córdoba con Marcelo Corti en la Argentina y también a Valeria Reynoso, que ha sido la que ha coordinado el curso este de manera que nos ha dado resultados magníficos. En el camino hemos tenido dos bajas durísimas. La una de Vera Hassan, que hemos escuchado este sentido homenaje tan maravilloso, poético, productivo, sensible, etc. Y también el de Ángela Giglia, que desgraciadamente también nos dejó. Por suerte tuvimos su conferencia que está grabada. Es una conferencia que va a ser transcrita y también va a ser publicada. Y creo que uno de los libros, como decía Valeria, va a ser dedicado a Vera y creo que el otro libro debería ser dedicado a Ángela. Porque han sido dos personas que aportaron de una manera impresionante en este curso. De Vera ya hemos dicho algunas cosas, no todas, porque es una mujer polifacética, maravillosa, etc. Pero de Ángela, ustedes recuerden la clase que nos dio, que fue de un optimismo impresionante. Entonces, todos hacíamos reflexiones complejas respecto del COVID. Ella nos mostró cómo, desde dentro del ámbito de lo doméstico, en esta época del COVID se pueden producir cosas bastante positivas y se han producido cosas positivas. Entonces, no estamos cerrando un curso. Estamos simplemente entregando las certificaciones de haber cumplido con los requisitos y seguimos trabajando hasta publicar este par de libros. Y en un futuro próximo esperamos también poder desarrollar nuevas actividades de este tipo a un futuro próximo, porque la experiencia es absolutamente válida y creo que los resultados ya estamos viendo a la vista. Muchísimas gracias a los cuatro personas que he señalado, Pedro, Patricia, Marcelo y Valeria, por este gran esfuerzo. Lo mismo a las instituciones matrices de esto, a los profesores y profesoras que han participado durante estas 60 horas con sus conocimientos, con sus destrezas y sin duda a las alumnas. A las alumnas que dieron también su parte y que van a seguir dando su parte para que esto nos permita. Así que muchísimas gracias y un fuerte abrazo para todos ustedes. Muchísimas gracias, Fernando. Antes de dar la palabra a los estudiantes y estudiantas que den sus opiniones y sus apreciaciones, yo quería agradecer especialmente a Paulina Cepeda y a Mayra Domínguez, que fueron un espaldarazo gigante durante todo el curso y obviamente a Jenny Villegas de Formación Continua de Flaxo y pues también a Gabriela Larcón por las difusiones y a todo el equipo también que está atrás de Flaxo ayudándonos con todo lo que son aulas y soportes técnicos. Muchas gracias. Y pues bienvenidas sus opiniones. Antes de cerrar el espacio, sería para nosotros un gusto poderles escuchar. Vemos aquí en el chat también muchísimos mensajes dedicados a Vera y a Ángela también. Pues sé que a Dalton y Pedro los agradecen muchísimo y Bianca y Julia que también están por acá también. Muchísimas gracias por el apoyo y la difusión de este video en honor a Vera. Pues parece que no se animan a comentar. Es que no les llegan los diplomas, según sé. No sé. Este, alguien que me indique si ya les está llegando los diplomas. ¿Me permiten unas palabras? Claro, claro. Yo solamente quería decir lo que creo todos pensamos. Que realmente aprendimos mucho. Aprendimos de esas experiencias que pensábamos que a través de solamente los libros o los escritos no es suficiente, sino que a través de las experiencias que nos contamos, los que participamos en el curso, lo hicieron realmente inolvidable. No me queda más que agradecer el haber podido participar en esta jornada y retomar nuevamente el papel de estudiante que dejé ya hace algún tiempo, pero siempre es muy rico estar aprendiendo cosas nuevas, sobre todo de gente con tanta calidez humana y con tanto conocimiento. Muchas gracias. Gracias, Magela. Gracias por la compañía. No sé si alguien más quisiera decir algo. Pues, Mariana me dice que ya están llegando los certificados. Que alivio. Bueno. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, Yusil. Hola a todos. Ya pude arreglar un poco el sonido. Solo para agradecer a todos. Yo creo que fue una experiencia muy buena. Que efectivamente la virtualidad nos permitió. Ha sido muy difícil. Hacerlo presencial por los tiempos, las distancias. Y bueno, pues este cierre también da una calidez. Homenaje a Reira y todo lo que se fue comentando. Y pues yo les agradezco a todos, organizadores, a todo lo que está detrás de todo ese trabajar. Lo que se hace, lo que se pudo lograr. Y bueno, sí, ya están llegando los hechos. Muchas gracias. Un abrazo a todos y fue un gusto. Vamos a seguir adelante con estos espacios. Gracias, Yusil. ¿Te doy la palabra? Sí, adelante, Javier. Bueno, igual que el reto, solamente agradecer a los profesores, a las y los profesores, las y los compañeras. Porque en una parte, los profesores son quienes nos inspiraron también para poder lograr aprender de la mejor manera posible. Sabemos que tuvimos profesores de muy buena escuela, por así decir. Con mucho conocimiento, pero también teníamos compañeros con mucha expertise sobre el tema que nos permitieron también compartir experiencias, compartir conocimientos que enriquecieron mucho más el conocimiento al final y las clases. Así es que simplemente agradecer un abrazo grande a Valeria, a Patricia, a Pedro, que fueron mis profesores directos a lo mejor, pero también a Vera, que sin duda es una gran pérdida para todos. Y un honor simplemente haberla tenido como profesora, haber logrado absorber algo de sus conocimientos, porque es mucho, fue una gran profesional y una gran profesora. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Javiera. No sé si alguien más, antes de cerrar el espacio. Pues bueno, creo que podemos despedirnos, pero pues es un hasta luego, porque aquí nos queda el lanzamiento a los dos libros de la colección, que esperamos que sea lo más pronto posible. Así que todavía, todavía queda tiempo hasta el 30 de septiembre para que el resto se anime a enviar su contribución. Y pues nos estamos viendo pronto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias Marcelo, gracias Patricia, gracias Fernando, gracias Pedro, y pues gracias a todas y todos. Gracias Valeria, gracias a todas y todos. Gracias a todas. Gracias a todos. Gracias Fernando, gracias Valeria, Pati, Pedro, Vera, y los que no están, que nos acompañaron. Muchas gracias. Gracias, voy a finalizar la sesión para todos. Hasta luego. Gracias May. Gracias. Gracias.